Continuamos con el curso de Kubernetes y esta vez lo que vamos a intentar hacer es empezar a entender cuáles serían los diferentes tipos de componentes que nosotros podemos llegar a manejar dentro de un cluster de Kubernetes o dentro de un nodo de Kubernetes, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo uno a uno de manera sencilla, vamos a irlos definiendo para que vayáis viendo un poquito cómo funcionan y sobre todo para que se os vaya metiendo bien en la cabeza de cuáles son cada uno de ellos y para qué puede servir cada uno de ellos, ¿vale? Entonces vamos a empezar por esto, empezaríamos por los pods. ¿Qué es un pod? Vale, un pod no es nada más que la unidad mínima de despliegue que nosotros tenemos sobre Kubernetes, ¿vale? En realidad podrían ser conjuntos de contenedores que nosotros podemos tener definidos, ¿vale? Contenedores Docker o contenedores OCI, como lo queráis llamar, que van a funcionar de una manera conjunta, ¿vale? Y luego, bueno, también se pueden incluir cualquier tipo de configuraciones como almacenamiento compartido, cosas de estilo. Es decir, básicamente lo que nosotros vamos a hacer en este caso es que tú cuando vayas a desplegar dentro de un determinado clúster de turno lo que vamos a definir es que tú puedes tener tantos nodos en el clúster como tú quieras y tú cuando vayas a hacer un determinado despliegue de turno lo primero y lo fundamental que nosotros vamos a hacer es que vamos a desplegar pods, ¿vale? ¿Qué es un pod? Ya os lo he dicho. Tú puedes definir un pod como un determinado conjunto de contenedores que quieres llegar a replicarlos entre los diferentes nodos que tú quieras definir. Es decir, tú dentro de un pod vas a poder luego llegar a definir qué quieres que esté replicado, ¿vale? Es decir, qué quieres que esté definido varias veces dentro del clúster, ¿vale? Entonces imaginaos, por ejemplo, que tú tienes un pod y que tienes un servidor web estándar para una aplicación de frontend. Bueno, pues tú ese pod que vas a colocar tendrá inicialmente, pues por ejemplo, solamente un servidor web en Jinx y dentro del servidor web en Jinx vamos a intentar meter, por ejemplo, nuestra aplicación Angular, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces los vas a colocar directamente ahí. Entonces en este caso el pod tendría solamente un contenedor definido que debería de poder ejecutar. Y luego tú ese pod lo que vas a poder hacer es poder, vas a poder definir cuántas veces necesitas que ese pod esté ejecutado dentro del clúster. Es decir, cuántas veces quiere que esté replicado ese pod dentro de nuestro clúster. Entonces, como veis, podemos tener diferentes pods ejecutados en diferentes nodos, incluso varias veces dentro de un mismo nodo. Podemos llegarlo a tener configurado perfectamente y sin ningún tipo de problema, ¿vale? En el ejemplo, esto es lo que os decía, ¿no? Por ejemplo, en un pod podíamos disponer de un Jinx, de un PHP FPM y un ManiaDB, por ejemplo, dentro del mismo pod. ¿Esto sería lo ideal? No, evidentemente. Lo ideal es que nuevamente cada tipo de pod se encargue de gestionar las cosas de una determinada manera. Es decir, tú nuevamente si quieres hacer un despliegue, por ejemplo, de backend y frontend, por poner un ejemplo, lo suyo sería que el backend fuera por un lado y el frontend fuera por otro. Dicho de otra manera, es decir, que si tú, por ejemplo, quieres hacer un despliegue de una base de datos, es que la base de datos tenga su propio pod, ¿vale? Sí, que el backend tenga su propio pod y que el frontend tenga su propio pod, ¿vale? Es decir, que cada uno de los elementos que nosotros estamos haciendo vaya por separado, ¿correcto? Entonces, ¿en qué consiste esto de los pods? Pues va a ser algo muy parecido a lo que nosotros solíamos definir habitualmente con los ficheros de Docker con POSE. De hecho, hay una herramienta que nosotros podemos llegar a manejar que se denomina Compose con K, que nos va a permitir coger ficheros que nosotros hayamos definido con Docker Compose y nos va a permitir cambiarlos para que veáis cómo se podría llegar a hacerlo directamente dentro de Kubernetes. Es decir, es una herramienta muy interesante que podéis llegar a utilizar. Si ya sabéis Docker y utilizáis Docker Compose, es una herramienta muy interesante para decir, vale, yo esto del Docker Compose lo entiendo. Ahora, ¿cómo se trasladaría esto a un nodo de Kubernetes? ¿No? Hacer un despliegue dentro de Kubernetes. Bueno, pues es una herramienta que podemos llegar a utilizar y si queréis, en algún momento la utilizamos para que le echéis un vistacillo. Vale, entonces lo interesante de los pods es eso. Pues que, evidentemente, pueden ser replicados, como hemos dicho. Es decir, puedes dar servicio de un determinado pod concreto con un determinado conjunto de contenedores concretos que tú necesitas, por ejemplo, un servidor web, y que eso esté replicado un número determinado de veces dentro de nuestro clúster. Es decir, que haya varias instancias de esos contenedores, es decir, de esos pods, directamente dentro del sistema. Que es lo que os digo, es decir, directamente podemos ejecutar las opciones que nosotros necesitemos aquí. Es decir, podemos cargar diferentes pods directamente dentro del sistema. Entonces, si os dais cuenta, el pod es una herramienta súper importante que lo que nos va a permitir efectos prácticos es poder replicar en diferentes nodos, diferentes instancias de un determinado pod, y el pod puede tener un conjunto determinado de contenedores ejecutándose dentro de este contenedor. Así que nada, iremos viendo cada uno de los componentes paso a paso, así que espero veros en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!